¿Qué es el Congreso de la Sociedad Española de Periodística? ¿Qué es el Congreso de la Sociedad Española de Periodística? ¿Qué es el Congreso de la Sociedad Española de Periodística? Que de nuevo ya no solamente hace frente al desarrollo tecnológico, sino a una nueva forma de cobertura noticiosa que tiene que ver también con acudir a las informaciones, a realizar esas noticias, haciendo uso de la mascarilla y asimismo del distanciamiento social. A lo largo de estos dos días vamos a poder aprender a comentar con nuestros colegas nuestros últimos trabajos de investigación realizados en torno a distintas temáticas, nuevos contenidos, nuevas narrativas, nuevos consumidores o prosumidores. Y además hemos innovado ofertando una nueva mesa que precisamente aborda el tratamiento periodístico del COVID. Deseo que todos participemos con la lectura y con la escucha de otros ponentes y que disfrutemos como lo hemos venido haciendo en otros congresos de la SEP en los que en los últimos años ha destacado pues el buen nivel, el rigor, las comunicaciones, así como el buen ambiente que se ha generado entre los socios y asistentes en general. Mis mejores deseos para todos, os recuerdo que las conferencias plenarias ya están colgadas, también lo están las comunicaciones y que vamos a contar con dos actos en directo, la Mesa Redonda de Periodistas y la Junta General de Socios. Un fuerte abrazo para todos y feliz Congreso.